Buenas noches para toda la gente que está con nosotros hoy revisamos imágenes de lo que sucedía en la cárcel de Labra un motín las primeras informaciones ya hacían conocer que los reclusos primero estaban exigiendo que sea o que renuncie o que ya no esté como máxima autoridad el responsable en este caso el gobernador de la cárcel por un lado por otro tenían quejas que decían que iban a hacer conocer las esposas de reclusos y familiares de reclusos se pararon la puerta no dejaban ingresar ningún tipo de vehículos después se iba conociendo detalle a detalle lo que estaba pasando vamos a hablar en este caso y a continuación con Marioli Álvarez ella es la representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba quien quiero saludar y agradecerle por estar con nosotros en esta conexión buena noche un gusto muy buenas noches Claudia usted por la invitación no es gracioso yo a ver bueno qué es lo que tienen de informe ya a esta hora por favor así es como bien usted lo ha adelantado el día de hoy personas privadas de libertad del recinto penitenciario de labra expresaron su molestia en contra del director del director de este recinto o el gobernador de este recinto debido a una serie de restricciones que él había implementado con relación al tema de las visitas no y también situación que les limitaba el tema de venta de sus productos que ellos realizan en los diferentes rubros es así que el día de hoy en la mañana se sostuvo ya una primera reunión en la cual participó la directora departamental del régimen penitenciario estaba el subcomandante departamental y el comandante de la policía de sacaba estaban él estaba el delegado principal y los otros delegados del recinto ellos han expuesto y han ratificado que el tema principal del petitorio era el cambio de director ya que al verse reducida las visitas uno se limitaba el ingreso a alimentación no lo cual afectaba el tema de salud de algunas personas privadas de libertad ya que en la olla común que tiene labra a través de la cocina estas personas por temas de salud no pueden acceder de manera directa a esta alimentación entonces a través de los familiares que les ingresan alimentación especial ellos pueden mantener un régimen alimentario que les permite continuar con una dieta porque más de salud otra otro tema que manifestaron y fundamentaron es el tema de las manualidades que ellos realizan en los rubros que les permiten venderlos en los días de visita y al reducirse los días de visita y sólo permitirles vender los días sábados les estaban limitando y coartando el ingreso económico que para más de uno no sólo es el tema de sustento al interior del recinto sino han manifestado también que tienen que sustentar a sus familias al externo tienen hijos a quienes también ayudan de manera económica y que estas limitaciones y restricciones afectaban estos derechos y vulneraban a la población penitenciaria y que ellos como personas privadas de libertad siempre habían demostrado un buen comportamiento no y una coordinación dentro de los consejos penitenciarios para que esta situación que ellos les favorecen se puedan mantener de manera ordenada de manera equilibrada y al momento que el director que está hace cuatro meses o estaba hace cuatro meses determina sanciones más rígidas se vieron ya afectados y esto causó una molestia en toda la población penitenciaria que hemos tenido hoy día este este motín no es cierto por otra parte ya en las horas de la tarde se sostuvo ya la reunión con el director general del régimen penitenciario donde la población penitenciaria ha ratificado y ha sostenido lo que ya se les explicó hace un momento y es así de que ahora simplemente se está esperando la designación del nuevo del nuevo titular gobernador del recinto para ir canalizando ya todas las demandas y solicitudes con relación a estos hechos que ellos han expuesto bueno esto es muy importante que sepamos ahora ustedes según lo que han podido ver lo que han podido tener en cuanto a información y lo que han podido tener ahí es realmente se estaba incumpliendo había incumplimiento hay indicios de incumplimiento o realmente se ve otro tipo de situación cuando la situación planteada sólo ha sido esa no y que ellos ya venían reclamando esta situación los delegados las personas privadas de libertad y querían una respuesta ya inmediata porque a medida que pasaba el tiempo se veían más afectados por estas limitaciones y restricciones que ya habían hecho llegar y canalizar es lo que han manifestado los delegados en reunión y es ante la falta digamos de un pronunciamiento oportuno es que deciden esta mañana tomar esta medida para que se active la respuesta o se active una solución de acuerdo a las necesidades que tienen al interior de los recintos porque también han aclarado que por el tema de pandemia han sufrido ya muchas restricciones y no y sobre todo el tema de los rubros han visto afectados el ingreso económico que ellos tenían perfecto y ahora cuál la situación de las cárceles en general que es lo que tienen como conocimiento en el caso de cochabamba específicamente bueno en el sentido de las cárceles de momento sabemos sabemos las condiciones claras en las cuales están sabemos el hacinamiento la falta de infraestructura que se viene a que viene atravesando los diferentes recintos penitenciarios no sabemos la categorización que tiene el recinto penitenciario de labra y las necesidades que se van canalizando y se van atendiendo a través de la dirección departamental del régimen penitenciario este es el primer recinto que ha manifestado esa situación con relación a las restricciones de visitas que ha sufrido ha tenido por un tema de control por un tema de seguridad que ellos han manifestado que se podría canalizar de otra manera no de supervisión de ingresos de alimentos que les permita también poder tener la oportunidad de vender y recibir alimentación del externo eso es lo que han manifestado perfecto muy importante dentro de eso dentro de lo que sucede entonces tenemos entendido a ver para para finalizar por favor ya se tendría un acuerdo se estaría teniendo soluciones para evitar nuevas acciones si así es de momento todo está digamos ha vuelto a la calma en el recinto penitenciario de labra se han atendido sus solicitudes su demandas y se están canalizando ya a través también de la dirección general del régimen penitenciario que el director estuvo presente hoy día en el recinto a horas cuatro no y atendió de manera directa al director nacional del régimen penitenciario todas las otras demandas y ha vuelto a ratificar de que se va a poner un nuevo director al interior del recinto del labra ya que esta es la demanda principal que ha motivado el problema el conflicto que hoy se ha vivido en el recinto del labra perfecto de todas maneras ya me he informado que ustedes van a hacer al seguimiento respectivo para para que se sea toda a toda solución concreta así es también es importante poner de conocimiento que en cochabamba en el departamento existe la mesa de privados de libertad que está encabezada por tribunal departamental de justicia es importante que esta mesa se reactive porque dentro de esta mesa participa régimen penitenciario jueces de ejecución y los siete directores o gobernadores de los recintos penitenciarios donde se analizan se analizan las problemáticas concretas y se van abordando los diferentes temas y se dan soluciones no desde las instituciones llamadas por ley justamente para evitar todas estas situaciones que hoy día hemos tenido que atravesar bueno le agradezco muchísimo marioli por estar con nosotros y por darnos a conocer esta información un gusto saludarla buena noche el gusto es mío que tengan una buena noche muchas gracias bueno ahí está para todos ustedes que estaban atentos a esta situación pues les hemos mostrado lo que sucede pero lo más importante hemos hablado en este caso con la representante de la defensoría del pueblo cambio de autoridad que se tomen las acciones respectivas y que se tenga el control ahora por otro lado también se mostraron que hubieron ahí destrozos con cámaras de seguridad y otras cosas este vamos a ver qué reporte da la policía al respecto cuál es el último reporte que dará la policía al respecto para conocer en sí toda la situación perfecto esté atento a toda la información que tenemos para darle a conocer todo lo que le mostramos todo lo que le reflejamos y todo lo que usted tiene que saber así que preste mucha atención todo cambio es bueno por eso ven a toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida visita nuestro showroom en la avenida américa esquina tupac amaru número 1632 o llama a nuestro call center 817 5200 y agenda tu cita para el avalúo técnico tu toyota respaldado por toyosa vale más este 2022 toyotízate gracias a toda la gente que está con nosotros satitos está el que se encarga de imagen personal salones centro norte sur de la ciudad tienen todas y cada una de las medidas de bioseguridad la gobernación de cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento salud reactivación económica productiva medio ambiente desarrollo humano forma parte de los pilares de la gobernación de cochabamba unir trabajar crecer muchísimas gracias buena noche porque es tan importante vacunarse contra el kobe 19 pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos por ello si queremos cuidarnos y cuidar a los demás es fundamental vacunarse las vacunas están disponibles seguras confiables y efectivas y recuerda incluso si ya estamos vacunados debemos mantener todas las medidas de bioseguridad cuidémonos entre todos y derrotemos al virus gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer todo cambio es bueno por eso ven a toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico tu toyota respaldado por toyosa vale más este dos mil veintidós toyotízate y